Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió, donde hay los ofreces. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. José Elber, hay una persona que te manda a decir que te ama, que le manda un beso grandísimo, hijo. No, no se asuste, es su hija que hoy, María Eugenia, junto con tu esposa, familiares y amigos, nos ha reunido en este día de este sábado a celebrarte un feliz cumpleaños. Eres un gran papá, un gran esposo, un gran amigo y un gran amigo de Dios. De parte del corazón de Él y de parte del corazón de ella, la Santísima Virgen María Hijo, te deseamos un feliz cumpleaños, que el Señor te bendiga. Esta Eucaristía va por ti, por el cumpleaños de José Elber Upegui, intención su esposa y su hija María Eugenia. Iniciamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor, esté con todos nosotros y con tu Espíritu. Antes de celebrar este encuentro con Dios, hermanos, vamos a reconocer ante Él nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Orimos. Oh Dios, que infundiste los dones de la caridad en los corazones de tus fieles, por la gracia del Espíritu Santo, concede a tus siervos, por quienes pedimos tu favor, la salud del cuerpo y del alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan gustosos lo que a ti te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir, porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, sino que para halagarse el oído se rodeará de maestros a la medida de sus deseos y apartando el oído de la verdad se volverán a las fábulas. Tú estate siempre alerta, soporta lo adverso, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio. Yo soy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones. Mi boca contará tu salvación, Señor. Yo en cambio seguiré esperando, redoblaré tus alabanzas, mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Mi boca contará tu salvación, Señor. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que le hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia muy rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de la ofrenda, observaba a la gente cómo iba echando dinero. Muchos ricos echaban gran cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás ha echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y qué bendición poder estar con ustedes, hermanos, celebrando esta Eucaristía en este sábado y poder hablar contigo, don José, y poder decirte, como te decía al inicio de la Eucaristía, hijo, que estoy convencido que usted es un amigo de Dios, que usted es el amigo de Dios. Cuando yo digo que usted es amigo de Dios, hijo mío, se lo digo con todo el corazón, sabiendo de antemano que lo que le estoy diciendo, hijo, el día de su cumpleaños, es por esa gran capacidad que tiene de enamorar, escúcheme, enamorar a las personas que viven contigo. Cuando celebramos tu vida, hijo, y lo ponemos aquí en el altar, simplemente le damos gracias infinitas a Dios porque usted, mi hermano, usted es un ser humano que se hace amar. Usted, hijo mío, es una persona que se hace querer, un ser humano que ha aportado durante toda su vida lo que sabe hacer. Eres un papá con un corazón gigante, tanto es así. Que tu hija que te dice que te ama, tu esposa que te dice que te ama, familiares y amigos que te dicen que te ama, simplemente es porque usted, hijo mío, durante toda su vida se ha dejado amar y es capaz de amar con el corazón y con todo su ser. Por eso eres amigo de Dios, hijo mío, amigo del que te enseña a amar, amigo del que todos los días está contigo, amigo del que te encomiendas y amigo del que te ha dado un corazón tan generoso, mi hermano, un corazón que ha sido capaz de entregar su vida por un proyecto familiar, junto con su esposa han crecido y han hecho posible que usted, hijo mío, hoy ante la presencia de Dios esté celebrando el don de la vida, un año más de vida que Dios te ha regalado en las buenas y en las malas. Porque todos nosotros en la vida hemos tenido momentos difíciles y momentos de alegría, pero todos esos momentos de dificultad y de alegría, lo único que han hecho en tu vida, don José, es ser el ser humano que eres en este momento de tu vida. De parte del corazón del Señor, feliz cumpleaños, mi hermano, con tu hija, con tu esposa, con tus familiares, con tus amigos, con todos queremos decirte que el Señor te regale muchos años más de vida, mucha salud, hermano, y gracias por dejarse amar y gracias por ser el ser humano tan especial que nos regala Dios para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes hoy te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que por estos santos misterios obtenga la gracia de tu celestial bendición y lleguen a la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo. Tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo. Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Estamos ante la presencia de Dios. Don José. José Alvear. Elber, perdón. Don José Elber. Ahí te pongo a los pies de él. Aquí está tu amigo. El amigo que nunca te ha fallado en la existencia. El amigo que te dio la esposa que tienes. Los hijos que tienes. Tu hija que nos ha reunido. Los amigos que tienes. La vida que tienes. Que ha estado contigo en esos momentos de gran alegría. También en esos momentos de dificultad que todos los seres humanos tenemos. Pero sobre todo estás frente a tu amigo. El que te dio el corazón que tienes. Oro por tu vida, hijo. Te pido al Señor por tu salud. La pongo aquí en el altar. Te pido al Señor por todo lo que guardas en tu corazón. Y le doy gracias a Dios por el don de tu vida, mi hermano. Eres un gran, gran, gran ser humano. Eres una bendición de Dios para todos. Oramos por el Papa Francisco. Por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles. Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles. La paz os dejo. Mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concedernos la paz y la unidad. Tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Don José Elber para usted. Para Julián y Mónica y para todos. Que sea la paz. Muchachos gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digamos todos Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a estar. Amén. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Tu amor por mí es grande. Tu amor por mí incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu amor por mí. Encomiendo tu vida, hijo, a tu amiga mayor, a tu mamá mayor, a la Santísima Virgen María. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a cantarle el cumpleaños. Julián, Mónica, a don José en este día de su cumpleaños. Cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños José, cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, siempre en Cristo Jesús. Señor te bendito. Muchas gracias, felicidades. El Señor esté con nosotros y con tu Espíritu y su bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.